Chicas, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien y pues hoy nos tocan compras y compras trimestrales, compras de Bodega Horrera, nuestra tienda pues favorita, ¿verdad? Donde encontramos todo, todo y en tamaño pues grande. Entonces, pues vamos a empezar por lo de la cocina, obviamente, que de la cocina pues algunas cosas nos durarán tres meses, tal vez un poco más o tal vez menos. Ok, entonces vamos a empezar por eso, mis chicas y mis chicos. Espero que les guste, que dejen correr el videito de principio a fin. Acuérdense que este canal es variado, tienen de todo un poco. Si no les gusta este video, pues a lo mejor algún otro sí les puede interesar. Ok, entonces vamos a empezar de este ladito. Espero que me estén viendo. Y pues tenemos aquí la mayonesa de la marca Costeña que es de 385 gramos, es con limón y pues nos estuvo costando $22 pesos. Ok, también tenemos la soya y pues esa nos estuvo costando $15 pesos. Tenemos la sal, la sal. Sal fina y nos estuvo costando $13 pesos y es de un kilo. También tenemos un pan para hamburguesa, que esto no nos va a durar tres meses, ¿verdad? Esto nada más nos va a durar, pues no sé, dos días, tres. Y compré dos paquetes y cada paquete nos cuesta $17 pesos con 50 centavos. Trae ocho piezas y compré dos paquetes, es de la marca pues propia de la tienda. Ok, es muy bueno. Yo lo congelo, compro dos, congelo uno y otro lo consumimos. También tenemos las servituallas que no pueden faltar. Trae dos paquetes, dos rollos y compré dos paquetes de estos. Sí me estuvo costando $28 pesos, otras veces las he encontrado más económicas, pero hoy no. O sea, trae dos rollos y $28 pesos compré dos paquetes, de acuerdo, de dos rollos. También tenemos aquí las salsas, que son para hacer pasta o para hacer pues las hamburguesas. Las albóndigas también le pones ahí y saben deliciosas. Y me estuvo costando $27 pesos y es de 500 gramos. Compré dos. El aceite, chicas, que compro, que es este, ya lo han visto en algunos otros videos. Siempre estaba en $27, $28 y hoy estaba en $33 pesos con 50 centavos. Compré dos y compré este de la marca también de la tienda, que es de 900 mililitros y me estuvo costando $24 pesos. No sé ustedes qué opinan. Yo compré uno para probarlo. Sí es más económico, pero no es un litro, es de 900 y cuesta $24 pesos. Entonces, pues, lo voy a probar y a ver qué tal funciona. También compré espagueti, que es de 200 gramos, de la marca Moderna y estaba de a 3 por $16 pesos, pues traje 3. ¿Ok? El papelito aluminio, que no puede faltar, que en este caso, pues, sí nos va a durar los 3 meses. Me traje 3, que el otro ya se me perdió. Y este me cuesta $15 pesos también de la marca Ahorrera. No compro de otra marca porque, pues, solo lo utilizo para forrar la estufa y, pues, es suficiente, ¿verdad? Hace lo mismo que otros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos estas galletitas mexicanas. Estas me costaron $40 pesos y trae 7 paquetes. Este sí les va a durar bastante. Y, pues, bueno, ahí van a tener sus galletas los niños. ¿De acuerdo? También compré este jarabe o miel de maple de esta marca, que no la puedo nombrar. Y esta me estuvo costando, ¿cuánto me estuvo costando? $18 pesos. ¿Ok? Y es de 345 gramos. Tenemos la mermelada de la misma marca y es de 450 gramos. Esta mermelada ya subió de precio. Yo la compraba en $17 o $20 pesos y ahora estaba en $29 pesos. Pero, pues, bueno, sí la tenemos que comprar porque los niños ya no tenían mermelada. También me estuve trayendo esta cajeta de la marca de la tienda, que es de medio kilo y me estuvo costando $49 pesos. Me hubiera gustado un tamaño más pequeño, pues, para probarla, pero solo estaba esta de medio kilo. Y, pues, bueno, me la traje. Y ya les platicaré qué tal funcionan estas marcas o, bueno, qué sabor tienen. ¿De acuerdo? Y el café, mis chicas, no puede faltar el café. Este café de 300 gramos me estuvo costando $87 pesos de esta marca, es café. Pero, pues, aquí ya le quitamos un poquito porque, pues, ya no teníamos para ese día el cafecito y, pues, ya. Entonces, chicas, chicos, estas son las compras de la cocina. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a mostrar lo que es del baño, como champú, pastas y eso que también es muy poquito. Pero esto es de la cocina y la mayoría de estas cosas sí nos va a durar para los tres meses, un poquito más, menos el pan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con lo que sigue. Bueno, pues, esto es lo que compramos para, pues, el baño, ¿verdad? Bueno, yo le digo el baño, pero, pues, es el champú, es el jabón y es la pasta y el jabón para las manos. Ok, mis chicas, entonces yo me estuve trayendo dos champús, que estos ya los han visto en mi video anterior también de despensa de compras trimestrales. Pues, bueno, ya los estuvieron mirando. Estos son muy, este, prácticos para nosotros, son familiar, pero, pues, nomás lo usa mi esposo y mi hijo. Y, pues, este me estuvo costando $41 pesos. Entonces, me traje dos, que estos sí nos van a alcanzar para los tres meses, tal vez un poquito más, como ya les comenté, algunas cosas. Duran un poco más, un poco menos. Este champú, por ejemplo, lo usamos la bebé y yo, es de sedal, es sedal, y, pues, este me estuvo costando $33 pesos. Estaba, pues, de buen precio. Algunas cosas las encuentras de buen precio, otras más subiditas de precio, pero, bueno, ahí se van. Entonces, también nos trajimos dos. En esta ocasión no van a ver gel, ni desodorante, ni crema, porque esas cosas todavía las tenemos y, pues, no tenía caso comprarlas. Ok, entonces me traje dos y dos. Y, bueno, no podía faltar el jabón que trae cinco de esta marca. Este y este me estuvo costando $30 pesos. Entonces, también creo que sí el precio estuvo excelente. De acuerdo, entonces, pues, me traje esto. Bueno, y no nos pueden faltar las pastas, ¿verdad? Las pastas dentales. Entonces, yo estuve comprando dos paquetitos de estos, que trae dos, que son de 75 mililitros, dice ahí. Y, pues, bueno, estuvo costando $27 pesos. Entonces, pues, igual traje dos, que también nos va a alcanzar para ese tiempo. De acuerdo, y no puede faltar, pues, el jabón para manos, que este me estuvo costando $33 pesos. Se me hizo de buen precio. Es de un litro punto dos. Es de coco. Entonces, pues, esto es lo del baño. Y, pues, bueno, ahora vamos a pasar con lo de la lavandería. Ahora, bueno, aquí tenemos lo que utilizamos en la lavandería, ¿verdad? Tenemos el jabón sote. Me estuve trayendo dos, porque todavía tengo algunos de repuesto. Y, pues, me estuvieron costando, este jabón me estuvo costando $15 pesos. Y es de 400 gramos. Y me traje dos chiquitos, que a mi esposo le gusta usarlos. Y, pues, bueno, estos me costaron $5 pesos. Si son de 100 gramos. Entonces, pues, me estuve trayendo dos y dos. El pinol, chicas. Hoy me traje pinol, porque no había el fabuloso que yo uso, que es multiusos, que es para toda la casa. Pues, bueno, me traje el pinol, que hace la misma función. Y me estuvo costando $41 pesos. ¿Ok? Y es de dos litros. Creo que me dicen dos litros. ¿De acuerdo? El suavitel, chicas. Pues, ya saben que yo compro esta marca, que es de cinco litros. Y me estuvo costando $50 pesos. Entonces, creo que fue un excelente precio. Bueno, es el suavizante, ¿verdad? Entonces, este, pues, está muy bien. Ya saben que yo compro esta marca. Para los trastes, pues, estuve comprando este, que es de dos kilos. Y me dice aquí que trae 300 gramos más de producto. Este, pues, igual nos va a alcanzar, yo creo, un poquito menos de los tres meses. Pero si se me acaba antes, no tengo problema. Uso otro jabón del que tenga. Y me estuvo costando $70 pesos. Aquí tenemos el jabón líquido. Que, pues, ya vieron en mi rutina de lavado. Que utilizo el jabón líquido para la ropa de oscura y color. Pero colores como más tirándole oscurito. ¿De acuerdo? Compré el Viva, chicas. Estaba comprando. Siempre ha sido el que compro, ¿verdad? El Viva. Pero una vez no lo encontré y compré el más color. Pero me sigue gustando este. Y es mucho más económico. El más color está como en $135. Y casi tiene la misma cantidad. Cuatro litros y, pues, un poquito más. Cerca de cinco. Y este me cuesta $100 pesos. Entonces, obviamente, que me compro este por precio. Porque me gusta más también. Ok. Aquí tenemos este jabón sote. Que ya también lo han visto. Antes siempre compraba el Roma o el Blancanieves. Pero ha subido mucho de precio. Es de 5 kilos. Y está costando. El Roma está en $156 pesos. Y este me cuesta $121 pesos. Pues, obviamente, que me traigo este. También me gusta. Limpia bien la ropa. Es como para más ropa blanca o color. Pero colores más claros. Ok. Entonces, chicas. Solo les muestro el papel. Bueno. Pues, aquí está el papel. Que esto ya es lo último de nuestras compras trimestrales. Y trae 12 rollos. Compré tres paquetes. Aquí nomás les muestro dos. Porque este. Bueno. Les voy a mostrar uno. Porque ya no me cabe. Tengo la mesa aquí saturada. Y me estuvieron costando $73 pesos. Entonces, mis chicas. Pues, por esta cantidad. Yo estuve pagando $1,412 pesos. Ok. Esto fue lo que gasté en mis compras. En bodega horrera. En mis productos trimestrales. De lavandería. De higiene personal. De la cocina. Y, pues, bueno. Yo espero que les guste este video. Ustedes me comentan en los comentarios. Si quieren seguir viendo este tipo de videos. Discúlpenme que este video se hizo un poco más largo. Pero, pues, bueno. No pude hacerlo más corto. Y, pues, yo espero que lo dejen correr de principio a fin. Pues, estas fueron las compras trimestrales. Yo espero que les guste. Y, pues, bueno. Cualquier cosa en los comentarios. Pues, ahí me preguntan. Ok. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo videíto. Las quiero mucho. Les mando un abrazo. Y no se les olviden correr los videos de principio a fin. Bye. Besitos.